Carlitos Sepúlveda, que hizo un gran repertorio esta noche folclórico acorde al Festival Provincial de Folclore. Lo presentamos a él, lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Carlitos Sepúlveda! ¡Carlitos Sepúlveda! Aunque tú no lo sepas, eres tan mía. Eras mía hace tiempo, cuando el otoño me asomaba las puertas de mis jardines. Te veía pasar como a una estrella hecha toda de luz, pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte. Porque mi corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufre. La rosa no es feliz entre las piedras. Tus ojos y tu voz desechan llanto, preguntando por qué tardaste tanto. Que sabrán del amor, los que te tienen, amor fue mi callar por tanto tiempo. Amor, amor fue mi sufrir, siempre en silencio, y es aún hoy el morir mi amor. Cuando te pienso, juguemos al amor, juguemos al amor, ya que es muy tarde para hacer del amor toda una vida. Juguemos al amor, juguemos al amor, y en una noche, juremos de una vez, tantas heridas. Yo sé que tú me quieres, alma mía, culpable soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufre. La rosa no es feliz entre las piedras, tus ojos y tu voz desechan llanto, preguntando por qué tardaste tanto. Amor. Muy buenas noches, Michuele querido, Valle Medio, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que esta noche tenemos que cantar rapidito, más rápido que el chaqueño palavecino vamos a cantar acá. Pero agradecido, felices, feliz de estar acá esta noche, de poder compartir este escenario con ustedes, ver este predio tan lindo y tan lleno de gente. Bueno, tenemos que cantar así rapidito porque hay un show después muy importante. Les cuento que tengo, me crucé con un muchacho ahí que... ¿Cómo era? ¿Rodrigo? ¿Cómo? Rodrigo Tapari. Un muchacho que me dice, maestro, a ver si puede cantar un poquito rápido usted, porque estoy ansioso de estar frente al público de Chuel, Chuel. Así que le digo, sí, no te hagas problema que nosotros te brindamos todo este escenario para vos. Así que vamos a cantar rapidito, seguimos con el próximo tema, espero que les guste. Tome unos mates de parado en la cocina, mientras el sol se levantaba sobre el mundo, mire la hora, eran las siete menos cuarto, ya me sentía muy cansado de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero, metí el revólver en la caña de la bota, prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los fuera de la ley. Volé en la moto hasta el bar de Camichaca, donde en silencio me esperaban los muchachos. Verne con coca y whisky con cigarrillo, la muerte olía a tabaco y a café. El golpe estaba más o menos bien planeado, más de dos meses ultimando los detalles, dos de los nuestros apretando los cajeros, y yo en la calle en un auto de alquiler. Pero ya saben cómo ocurren estas cosas, siempre hay detalles que se escapan del libreto. Algún empleado que se apoya en una alarma, algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda, saqué el revólver de la bota y abrí fuego. La policía me exigió que me rindiera, estás rodeado, no hay manera de escapar. Hace diez años contesté que estoy rodeado, diez años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto, no necesito ni ponerme el antifaz? Si me escucharon, no me hicieron mucho caso. En un instante comenzó la balacera, yo terminé haciendo sapo en la vereda. Después de haber vaciado el carregado. Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche, a San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo a nadie y no dejo muchas cosas, solo una moto en el bar de Camichaca. Cuéntenle todo y desátenle el candado, ella ya sabe en qué lugar me va a esperar. Muchísimas gracias gente, con el permiso de ustedes me voy a tomar un traguito de agua porque la verdad es que es la primera vez que estoy en un escenario así y los nervios por ahí traicionan un poquito, así que vamos a remojar la garganta. Bueno, cuando se estuvo organizando esto nos dijeron, con tres temitas por el momento vamos a andar bien, así que yo para cumplir con esto elegí tres temas y este último es herencia para un hijo gaucho. Dura una horita y media, así que yo elegí tres temas, de ahí en más que se arregle la organización. No, no, vamos a ir terminando con este tema agradeciendo y felicitando tanto a la organización del festival como a la gente, porque la gente obviamente siempre es parte de un festival y ver así este predio tan lindo, tan lleno, la verdad que da mucho orgullo como chuelense. Mantengamos este festival vivo y que siempre tenga esta concurrencia de gente. Nos estamos despidiendo con este último tema, a ver si les gusta y si me acompañan con las palmitas. ¡Vámonos más! Debí saber que al amarte yo te perdía, debí saber que tu mundo ya no era el mío, es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Te di saber que al amarte yo te perdía, debí saber que tu mundo ya no era el mío, es tan lejano, es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, no juegues con sentimientos. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. ¡Qué lindo se ven los celulares allá! ¡Muy bien! Al saberte ajena mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho? 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 Muchas gracias Cholechuel, muchas gracias Valle Medio, nos estamos viendo la próxima, que pasen una feliz navidad, nos estamos viendo, gracias por sus aplausos, nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Carlos Sepúlveda, muchas gracias Carlos. Carlitos Sepúlveda y su presentación. Terminó arriba, eh, terminó arriba, con palmas. Sí, es verdad, un tema bien arriba, poniendo a la gente con ganas, eh, con ritmo, porque esto va a continuar con mucho. Bueno, y va a continuar dentro de un ratito, ya vamos a armar la siguiente banda ya nacional aquí sobre el escenario, los vamos a dejar trabajar tranquilos los chicos de nativa. y venimos en dos minutos nada más. Gracias. 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 Gracias.